Música Hoy me apetece mostraros donde consigo llenar parte de mi despensa Tengo este supermercado muy cerquita de casa y me viene genial Aquí tenemos un apartado con frutas y verduras ecológicas Todo de kilómetro cero De proximidad, como se dice por aquí Es un poquito más caro, pero bueno, tenemos la tranquilidad de que viene de un cultivo ecológico Aquí tenemos otro apartado muy interesante, fijaos Espirulina en polvo Semillas de cáñamo Clorella ecológica Baobab en polvo En fin, infusiones, fijaos De jengibre, naranja, limón, cúrcuma Chocolate con naranja Salvado de avena Mijo Estas barrechas de semillas son muy interesantes Semillas de lino Semillas de sésamo Sésamo torrado Aquí tenemos unas barritas de trigo sarraceno Que están deliciosas Aquí tenemos pan de molde de centeno Galletas integrales deliciosas Escamas de coco Y taquitos de jengibre, así tipo caramelo Están muy ricos también Chips Más galletas integrales de espelta De espelta con miel Tallarines de espelta Macarrones de espelta también Más macarrones integrales Aquí tenemos espaguetis de guisantes De lenteja roja De espelta Estas barritas energéticas son muy interesantes también Las tenemos de lentejas De arroz Aquí tenemos leche de coco Tajín Maca en polvo Cremas de avena De arroz De soja Leches vegetales De almendras De arroz Mirad Mueslis de cereales integrales Quinoa en grano Aquí tenemos azuki Es muy parecido a la judía O al frijol Salen unos pucheros deliciosos Lenteja verde Arroz rojo Diferentes presentaciones de quinoa Cereales de maíz Y ya por último Bebidas vegetales Bueno gente Solo quería mostraros La siempre interesante opción De cuidarse un poquito más Será un poco más caro Pero a la larga Te lo agradecerás Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos prontito Gracias Adiós 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 Adiós